Este martes 6 de junio de 2023 a través de sus redes sociales y en punto de las 5.45 de la tarde Marcelo Ebrard daba a conocer que daría un importante anuncio sigan la transmisión que realizaremos para todas y todos ustedes en donde informaré algo sumamente importante para el futuro de nuestro partido y de la defensa de la cuarta transformación así como del proyecto de nuestro presidente no se la pierdan en mis redes me conectaré con ustedes poco antes del anuncio dicho anuncio queridos amigos dejó atónitos a propios y extraños Marcelo Ebrard atendiendo los acuerdos y la petición que el presidente López Obrador había realizado en meses anteriores a las Cholatas de Morena renunciará a la cancillería a la secretaría de relaciones exteriores el próximo lunes 12 de junio esto como un acto de congruencia y respeto a todas y todos los ciudadanos para poder encabezar dicha defensa la defensa de la cuarta transformación en 2024 sonrían todo va a estar bien fue la frase con la que Marcelo Ebrard concluyó su mensaje este 6 de junio de 2023 Marcelo Ebrard ha anunciado que su salida de la secretaría de relaciones exteriores es inminente y que el próximo 12 de junio dejará su cargo el canciller ha presentado su renuncia en una conferencia de prensa este martes la dimisión ha llegado en fechas críticas para la contienda interna de Morena y apenas un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocara a una cena con una veintena de gobernadores y los cuatro aspirantes principales a la candidatura presidencial en 2024 está previsto que el partido gobernante empiece a definir el método para seleccionar al candidato y las reglas de competencia este fin de semana para ser precisos este domingo 11 de junio quiero agradecer muy especialmente al presidente López Obrador su respaldo su confianza su generosidad su orientación y su cercanía todos estos años y así seguiremos los años por venir afirmó Marcelo Ebrard en su mensaje que dio ante los medios de comunicación en el hotel Hilton de la Ciudad de México en dicho evento queridos amigos es necesario destacar señalar que muchos diputados muchos senadores del movimiento de la cuarta transformación estuvieron presentes respaldando hombro a hombro codo a codo el proyecto de Marcelo Ebrard se vieron muy animados a apoyándolo en todo momento respaldando su candidatura entre algunos políticos que estuvieron presentes también en dicho evento participó Santiago Nieto extitular de la unidad de inteligencia financiera Marta Delgado hasta hace unas semanas subsecretaria de derechos humanos estuvo también ahí cerquita la senadora Malú Mícher y el diputado Emanuel Reyes Carmona entre otros legisladores y militantes arropado por los suyos Ebrard alzó los brazos en señal de victoria y se dijo listo para pelear por la presidencia entre gritos de Marcelo Marcelo vamos a ganar vamos a ganar y presidente presidente separarnos de los cargos públicos quienes vamos a participar para que haya equidad en el proceso interno exponer y contrastar en público las propuestas de cada cual y desde luego asegurar que la encuesta a realizarse sea amplia transparente y verificable idealmente con una sola esto que propusimos desde el mes de diciembre veo que va a reflejarse en la propuesta unitaria que tendremos el día domingo amigas y amigos he resuelto también y así se los transmito solicitar y presentar mi renuncia a la secretaría de relaciones exteriores a partir del lunes 12 de junio a primera hora la próxima semana con el propósito de dedicarme de lleno con alegría y resolución a defender el proyecto que es a nuestro presidente el presidente andrés manuel lópez obrador en toda la república mexicana con alegría las políticas y avances de la cuarta transformación y también las propuestas sobre su futuro y cómo mantener la cuarta transformación no sólo en la conducción de méxico sino en el ánimo y la conciencia de las y los mexicanos gracias a ese proceso de transformación que he vivido también el privilegio de acompañar al presidente lópez obrador hoy podemos plantearnos que méxico alcance su grandeza que se radique la pobreza extrema que se instale para siempre y permanezca la división entre los intereses la separación entre los intereses y el espacio público las decisiones públicas y que estemos orgullosas y orgullosos de nuestro movimiento y que el día de mañana digamos aquella fue nuestra hora mejor cuando méxico alcanzó su grandeza el día de hoy les digo me entusiasma participar en este gran movimiento morena me entusiasma y me enorgullezco ser parte de la cuarta transformación y también me entusiasma actuar con congruencia respecto a lo que hemos propuesto por eso me separo del cargo y voy a a encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos quiero agradecer muy especialmente al presidente lópez obrador su respaldo su confianza su generosidad su orientación y su cercanía todos estos años y así seguiremos los años por venir diría para concluir sonrían compañeras compañeros todo va a estar bien muchas gracias veamos rápidamente queridos amigos que dicen las encuestas pultz punto mx con información actualizada al 6 de junio de 2023 podemos observar ciertos movimientos claudia sheinbaum a la cabeza en el primer lugar seguida de marcelo ebrard en tercer lugar adán augusto lópez y vean ustedes queridos amigos en cuarto lugar por el partido del trabajo gerardo fernández noroña quien por cierto hoy en la cámara de senadores nuevamente hizo berrinche porque en la cena del día de ayer no lo invitó el presidente lópez obrador pero esa es harina de otro costal es material para otro vídeo el comportamiento que ha tenido la preferencia de cada una de las corcholatas es el que ven ustedes en pantalla este es el comportamiento de claudia sheinbaum este es el comportamiento de marcelo ebrard el de adán augusto lópez y vean ustedes el comportamiento que ha tenido gerardo fernández noroña pues así la situación queridos amigos que harán en estos días las demás corcholatas claudia sheinbaum será capaz de renunciar a la jefatura de gobierno adán augusto hará lo propio también ricardo monreal también pondrá su renuncia gerardo fernández noroña también renunciará a la cámara de diputados esto se pone cada vez más interesante queridos amigos marcelo ebrard fue el primer jugador que movió sus piezas estaremos pendientes para ver qué pasa en estos días con los demás participantes con las demás corcholatas presidenciables para representar al partido del presidente lópez obrador al partido de la cuarta transformación en junio de 2024 estamos estamos a un año de las próximas elecciones presidenciables hasta ahí dejamos la información queridos amigos si es la primera vez que observas nuestro contenido te invito a que te suscribas si te gustó el vídeo dale like compártelo y recuerda que tú y yo tenemos una cita en el siguiente vídeo hasta la próxima